Música Hey que pasa gente soy Ami y os doy la bienvenida a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el servidor de Mineplex para jugar un One in the Cuber Acompañado del señor Capitán América trajeado Hola Capitán América Hola mis pollitos que tal como estáis y los pocos chitos amarillos Oye tengo miedo porque ha pasado una cosa muy rara ahí No he cogido el kit tranquilo tranquilo yo tampoco lo he cogido No he cogido el kit tío No voy a poder mostrar mi verdadera fuerza y mi verdadero esplendor Que fuerza va a mostrar tu hijo fantasma Si sabes que soy mejor que tu ¿Dónde estás mojón de mierda? Y nunca mejor dicho Pero es que me matan ellos me hacen foco tío Si foco 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 Tío mojón ¿Dónde estás? No te encuentro No te encuentro Ay me mataron Acabo de matar a tres seguidos Mentiroso Un prol Que no no me cree Cuidado ¿Acaso no me cree? Puta vida Justo te mato Casi ¿Quién me mató? Si no Si no me han matado No no ya digo que casi Pero me han matado Justo cuando iba a disparar la flecha me han matado No me pones excusa ¿eh? No me pones excusa Ya estaba la gente diciéndome Eh tío ¿Por qué no grabar con hipo? Ya no sois amigos Si hemos peleado Lo que pasa es que hemos hecho las pases Y yo Emi Esto no tiene gracia tío Si no te mato Yo te iba a matar Lo que pasa es que mato Una flecha Si si te he visto detrás creo Que estabas detrás mía aquí Claro Lo que pasa es que estaba ahí Un campero apuntando Hola que hace Madre mía Soy super bueno hijo Soy lo más malo que hay en este planeta De este juego Bueno por lo menos no voy último Que eso es un consuelo Pero es porque me va A pocos FPS Si no Yo yo hacker ¿Está todavía el hacker ese? No Si está seguro Si no yo estaría ganando Si no tienes tu fe Si ni con hacker gana ¿Cómo que no? No perdón Sin que no haya hacker tampoco gana hijo No Oye por favor ¿Nos podemos encontrar de una vez? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira y me quita Que ¡Fuera! Que no Que me matan tío Es que me hacen foco Y yo no tengo compañeros tío Ni que fueran aquí en Gropus ¿Sabes? Uy en 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 ¿En qué? No, no déjalo En Gropus No Uff No Hola te veo Te veo Te veo Te voy a matar Te voy a matar hijo de puta Poca que te reviento Si que te reviento Si te has revientado No me ha matado de Deo 06 Ya por eso te digo que te han reventado Ya pero tú no me has matado Que es lo único que importa Ya pero hice una triple kill y me siento orgulloso de ellos Ya pero es que tú llevas a hacker tío Cuando tú estés grabando Voy a Ay que me han matado Cuando tú estés grabando Voy a Voy a abusar yo de ti Porque como a mí me irá mejor que a ti De tus vidas nace mi fama Ya ya No te lo crees ni tú ¿Dónde estás hijo? Emisario HD Toma Toma Venga ya ahí ¿Estás la gente ahí campeando con el arco? ¿En serio? Toma 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 el kill Gano, gano, gano Ah no has ganado Que malo eres tío Que malo eres tío Oye yo estoy ciego A mí me quedó Yo tenía 19 personas ¿no? No 17 Vale ya estamos en la segunda partidita Esta vez la voy a ganar Que tú lo sepas tío Además esta Esta arena Soy mágico Mira Venga y he fallado Lo verás en el vídeo He fallado A A dos metros de ti Ahí estamos Hago magia Hago magia Hago magia sobre las pautas Cállate ¿vale? He fallado A un centímetro de ti Toma Por la espalda Por la espalda Vaya espaldero hacker Oh pero yo te he matado a ti No Que falla la flecha No Ahora Ahora es mi momento Ahora es mi momento No Que suerte Que suerte tiene Que asco das tío Que suerte Eres un suertudo Que cheto Que cheto usas Toma En la frente Y a ti también Ay me la han dado Claro que si loco A ver No me empiezo a llorar ¿Eh? Uy Emichario Te iba a decir Emichario 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 ¿Dónde estás? Me he cargado Uno con once kill ¿En serio Ya hay uno Con doce kill? Si Y con trece Ahí estamos Uff 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 Emichario HD Te he visto Es que todo el mundo Me hace foco a mi Tío Mira Mira Ahí viene otro Como entre Te reviento El hocico Jijiji Intenta Intenta arme con la flecha Que yo creo que sí Yo que estafa Venga Vaya Tafa Hijo La gente aquí Con Con torche Uff Te has salvado El último movimiento Que has hecho Lo cojo por la espalda Lo cojo por la espalda Lo cojo por la espalda Un poco Que te reviento Imposible Tío ¿Ya han ganado Tu culpa Tío No Tú los fedeas Tío Si yo ¿Sabes? Tú los fedeas Tío Esta vez Esta vez no he quedado tan lejos de ti Ahora vamos a ver la siguiente partida Gente Que le voy a reventar Al pollo este El pico Vale Ya estamos en la última partida Gente Esta vez Voy a demostrar toda mi skill ¿Vale? Prepárate ¿Estás preparado pollo? Si ¿Naciste preparado? Estoy preparado para remediar Simplemente No No Que me mata Garfield Que me mata Garfield ¡Ah! Garfield manco Garfield manco Bueno Que tenemos un hacker Dí que sí Ipo ¿Qué? Te he visto Uff Mira, mira Y te la quito Que grande soy Sí, pero te ha matado Bueno Te veo No Te veo Te veo Te estaba apuntando Tío Es que Yo soy Yo soy A la perfección Y tengo Toma Flichazo Te quería dar la cabeza Pero eso No ¡Ey! ¡Emi! ¡Uy! Para acá ¡Uy! ¡Se hartó por la madera! ¡Eh! Que me han dado por detrás Tío Como yo a ti Te cago en tu vida Vaya espardero ¡Emi! ¡Cuidado! ¡Emi! ¡Te veo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya sé que me ve! ¿Has visto esa flecha? Digo Te lo hubiera dado ¡Que me mata Garfield! ¡Que viene Garfield! Claro Me hacen foco Tío Tío El Ectavis Este tiene Se lo nota Pero un montón Ven para acá Garfield Te voy a reventar El hocico ese que tienes de gato ¡Ven para acá! ¿Dónde coño está? ¿Qué? No está aquí Pero ¡Puedes dejar de saltar! ¡Me cago en tu madre! ¡Que no! El poder de los mojoncitos Venía ahí Y yo Me estoy esperando Que unte un slime Ya está Ya Joder Me han matado ¡Uff! Ese era un hit En verdad Pero es que no se recupera la vida ¿No? Sí, sí Lo que pasa es que tarda creo Y yo Emisario ¿De dónde está? Ahí estamos ¿Dónde va? Me han matado Tío Garfield Bye Mi vida Paya Pardero Bye No ¡Uy! ¡Eh! ¡Que no disparan! ¡Que no disparan! Sí, sí Pero te he matado Me da igual Toma Premio No me pongas excusa Que te estoy reventando Esta vez, tío Acéptalo Pero si voy por delante Tú ya Que me estás apuntando Que te estoy reventando Hostia, loco Vaya Gracias por enviar No, no No Es que la gente ¡Ah! ¡Muere! Ya hemos perdido, tío Al menos quiero ser el último aquí Ya hemos perdido Porque Porque tú no haces equipo conmigo, tío La razón de vivir ¡Iba a cogerlo por la espalda ese! Está el extabi Que no se note Que tienes hack, hijo mío Que no se note Claro La gente es descaradísima, tío Y se rebe Pues nada, gente Esperamos que os haya gustado Esta locura de vídeo Con el señor pollito Que como no nos quiere ya ¿Eh? ¿A qué no nos quieres, tío? Tío, de tumbilana Semifama Ya Eso lo sabes ya tú Así que nada, gente Esperamos que os haya gustado El vídeo Una locura como siempre Acompañado del señor Hipito Arregladito ahí Mira qué guapo está ¡Ja, ja! Y que me lo como entero Así que nada Ya me lo quitaré Ya me lo quitaré Es por una ocasión especial Ya lo sabrá Que ya vivo Subo 40 a mí Entonces Ya, ya lo sé Ya lo sé Así que nada, gente Como siempre os digo Un abrazo muy fuerte A todos los que estáis ahí En el siguiente vídeo Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Sos quiere! ¡Adiós! ¡No olvidéis apoyar! ¡Oh! ¡Garfield! ¡Oh!